Don Calancen ¿Qué anda haciendo? ¿Dónde anda? Ando jugando y arrancando de algo que es súper importante La resaca, que en el mar del Pacífico, a pesar de ser el nombre del mar nuestro El Pacífico tiene muy poco en la última ola Y estoy comiendo lo que dice un amigo mío allá en Malargue Cochiyuyo, pero en realidad el nombre es Cochayuyo Amigo mío, iniciamos el mes de octubre con el ciclo de los cuatro programas Que vamos a desarrollar nuevamente en los territorios del sur de Mendoza Llámese Malargue, disculpe que me cansé San Rafael, General Veal y Valle de Uco ¿Estamos bien que más? Correcto Van a ver ustedes cápsulas de distintos lugares Van a ver también imágenes pronto de lo que es la nueva región de Ñuble Tenemos un material exquisito preparado para esa instancia también Iremos a descubrir también pronto lugares espectaculares de la región del Bío Bío, de la Araucanía Y en algún momento visualizaremos también imágenes de Ojiguis Esa región y por el norte la región de Coquimbo ¿Todo eso me hace andar jefa? Así es ¿Por qué están malas conmigo? ¿Les cuesta algo? Un silencio que no debe saber nadie La jefa se acaba de trumbar, o sea de caer y tropezar aquí en la playa de Puranipe El sector La Posa, un lugar precioso donde usted puede venir a acampar al frente Hay un camping habilitado en la mayor parte del verano Y muchas otras alternativas en esta localidad de Pellugos Y es realmente hermosa en la región del BAU Amigos, agradecemos enormemente las miles y miles de visualizaciones Que han tenido nuestros programas Y también los cientos de saludos y deseos de éxito para este proyecto Que si bien es cierto es muy difícil Pero estamos muy entusiasmados con nuestra familia Y con nuestro tremendo equipo de trabajo Con los que estamos impulsionando en este tema de estos programas de televisión Y por supuesto no vamos a bajar el pie del acelerador Hasta que no estemos muy convencidos De que tenemos una tremenda responsabilidad con el entorno Con el medio ambiente, con la usanza campesina, con la tradición y con el folclore Así que prepárense porque octubre se viene con todo Como una antesala de lo que va a ser esta primavera hermosa Y también un verano espectacular Donde viviremos muchas, muchas, muchas aventuras Todas para que usted las pueda visualizar desde sus casas Y posteriormente, en la medida que le vamos contando en los mismos programas Cómo llegar a los lugares, los pies sean también quienes in situ Disfruten de cada uno de los lugares que nosotros les mostramos en este, su programa Rincones del Sur del Mundo Y se va a abrir una puerta nueva Para aquellos que tienen también estas cosas de estar grabando en distintos lugares Nos han pedido, si es posible, que coloquemos imágenes en videos De lugares que ustedes mismos visitan Por supuesto, tienen que conectarse ahí en www.orientadora.calancet.cl Y ahí, en el botón de contacto, nos mandan su mensaje Nos cuentan de su video, de que lugar específico es de Chile o de Argentina Y nosotros los vamos a incorporar también más adelante Como parte de la parrilla de cada una de las cápsulas que vamos a estar mostrando para ustedes Sigo comiendo coche yuyo Jefa Con el porrazo de la jefa al otro lado de la cámara que ustedes nos vieron Y con este mar maravilloso, espectacular Donde voy a procurar sacar un pececito En unos minutitos más Y mediante el bar me lo otorgue Y comiendo coche yuyo, como dice Santiago Garra en Malargue En realidad su nombre es coche yuyo Iniciamos, octubre Aquí comienza Rincones del Sur del Mundo lслиviento Y Coon Y Este es un movimiento Alun que en voca priorit ら Amigos míos, nuevas sorpresas en la gran y nueva región de Ñuble, específicamente en el kilómetro 20, Camino a Pinto, donde está ese muy conocido lugar de vacacionar y de compartir en familia denominado Paraíso, ¿cierto? Hay un sector nuevo que está trayendo una novedad realmente increíble. Y es esto como de mundo salvaje, ¿cómo se llama, estimado? Planeta animal. Planeta animal. Planeta animal. ¿Alguna vez ustedes tuvieron... ¡Ay, madre del cielo! La oportunidad de estar al lado de un gran rinoceronte, pero que se moviera, que no pudiera tocar, que abriera la boca y que también tuviera un rugido. Bueno, este tipo de cosas usted lo puede venir a vivenciar aquí. Y cuando yo lo toco, esto no es plástico, sino que está emulando perfectamente la estructura idéntica de lo que ahora ha sido un rinoceronte en su lugar de origen. Y por allá tengo un mono, un mono que está gritando hace mucho rato. ¿Si lo escuchan? Un gusto saludarle a todos. ¿Lo escuchas? La verdad es que mi nombre es Héctor Albornoz y creamos este concepto de planeta animal ya hace algún tiempo, pero estamos creciendo. Y hoy ya estamos a la sombra de un gran árbol como es Paraíso, el complejo turístico de don Mario Fuentealba y su familia. Y este concepto es para la familia, para todos los niños, para todo el año. La verdad es que la idea principal es que puedan disfrutar, que puedan compartir, que puedan tener un tiempo de picnic, un tiempo de conocer, de preguntar, de crear ambientes especiales para que los niños puedan tener un acercamiento y puedan vivir su aventura salvaje, obviamente. Lo que más me va a llamar la atención, y se lo doy firmado a ustedes, que van a venir a esta oportunidad tan cerquita de Chillán, le apuesto lo que quiero, estimado amigo, que los grandes van a disfrutar mucho más que también los niños, porque uno vuelve a ser niño y le llama la atención todo este tipo de cosas que las ve desde lejos a través de la televisión, o en una película, pero estar aquí en vivo debajo de esto, mirar una jirafa a tamaño natural, un león por allá que se viene metiendo, una tremenda tarántula, un cóndor. ¿Qué tamaño tiene el espectro? 4,5 metros. 4,5 metros. Ya eso es como una escala natural prácticamente. De eso, es escala natural, incluso es como uno de los más grandes que existe. El promedio normal es 3,5 metros. Y este está arriba de un metro. Arriba de un metro. Y también los niños van a tener la oportunidad de ir aprendiendo, porque usted va aquí entregando un concepto educativo con respecto a cada uno de estos animales, llámese características, hábitats y todo eso, ¿verdad? Exactamente, la idea es que los niños tengan un acercamiento y aprendizaje con este mundo tan maravilloso que es el mundo animal. Y van aprendiendo también a ser tolerantes con lo que es el reino animal, que es muy importante. Sobre todo hoy día, que la nueva ley dice que la tenencia responsable de mascotas comienza con los perritos que abandonaban en las calles y que teníamos problemas. Aquí hay un acercamiento mayor a ese concepto también. ¿Cuándo iniciamos? Esa viene la pregunta clave. Bueno, la verdad es que ya hemos iniciado. Porque ya está listo, ¿no? Claro, ya hemos iniciado, pero solo para delegación. Ah, ya. Para la familia que quiera venir en forma independiente, ya comenzamos a principios de diciembre. O sea, en un par de semanas más, ¿no? Casi una, un punto más de una. Ya, le damos entonces el puntapié inicial. Le damos el puntapié. ¿Cómo se llama el lugar? Planeta Animal. Planeta Animal, venga a vivir una aventura salvaje. Planeta Animal, venga a vivir una aventura. Al pato le está yendo mucho mejor. ¿Cómo le fue? Mira, horrible sería lo mejor. Me mojé. ¿Y sabe lo que dijeron los pececitos? ¿Sabe, don Calarsén? Dedíquese a lo suyo mejor. Venga un día con gente experimentada que vamos a tener que hacerlo. Vamos a invitar. Tengo un amigo ahí en Hellman, en la relojería Hellman, que es experto en pescadorilla. Y con él nos vamos a procurar. Y con un grupo de gente que son club de pescadores de orilla, vamos a venir mejor para conocer las maravillas que nos otorga este mar del Pacífico de sus pececitos. Pero usted si viene, a lo mejor le va a pasar lo mismo que yo. O bien va a venir sin caña. Pero mire lo que me encontré. Yo, a pie no me voy para la casa. ¿Qué le pasa, jefa? Una ensalada. Una ensalada de cochayuno. Ya, todo esto. Y usted lo que tiene que hacer es sacudirlo y luego doblarlo. Un estofado. Un estofado también. Luego lo dobla. Es muy dúctil, ¿se fijan? Esta es una lección de gastronomía. Ana Paula, mira, cochayuno y barriaca, delicateses tú con tu capacidad de guica ahí. Y lo van doblando y lo van guardando. Nadie le va a decir nada porque esto es gratis. La naturaleza te lo otorga a ti. Y como tal, el hombre siempre se ha procurado el alimento. Jefa, ¿qué quiere usted? Ir a almorzar. Entonces, ¿vamos a comer? Vamos a comer. Ya, vamos a comer. Y ustedes, a comerciales. Y wiralos. Poles. 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 Gracias por ver el video. 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 Oiga, ¿se da cuenta, jefa, que es interesante venir para acá? Gracias por ver el video. Este video es parte de la propuesta turística en El Mauro, la región que promete muchas oportunidades para disfrutar. Esta alternativa gastronómica para la hora del almuerzo en un buffet libre que se encuentra en este salón con capacidad para 300 personas. Pero todo eso se complementa con lo que vamos a ver en este momento. Oiga, ¿toda esta maravilla se complementa con lo que el turista va a ir? La parte de allá es la parte de las entradas, son las ensaladas, los fríos. Y la parte de acá es la comida caliente. Perfecto. Entonces uno parte por allá y después se viene a terminar su función acá y tenemos un buffet de postres o helados para el cierre. Total, té, café, agüitas de hierba, todo para que la gente coma, se siente tranquilo. Hay gente que los atiende muy bien, son muy cariñosos y pueden comer, terminar su comida y después ir a las piscinas termales maravillosas con agua de acá de Panemá. ¿Desde qué hora está habilitado el buffet para los turistas y hasta qué hora? Generalmente el buffet abre a las 1 de la tarde y cierra a las 3 de la tarde. Pero siempre hay la opción, alguien que viene un poco más atrasado, siempre se espera, no hay ningún problema con eso. Y a veces vienen grupos que vienen con un poco más de apuro, grupos grandes, centros de padres y cosas así. Y nosotros les abrimos el buffet un rato más temprano, no hay ningún problema. Siempre estamos preparados para atender con la mejor de las caras. En termas de Panemá Vida no hay problema porque después hay actividades, outdoor, hay actividades durante el día donde usted va a poder hacer ejercicio. Y botar todas las calorías y después, así como si fuera la guinda de la torta, meterse en las piscinas termales y conocer esa maravillosa alternativa de este turismo en la región del Maule. Específicamente en el sector de Panemá Vida, en donde ellos dicen que las aguas termales son de pura salud. Así que se salvó, jefa. Usted, amigo mío, este local está muy cerquita de lo que es la variante Colmón para Paso Pehuelich. Entonces, invitación para la gente que viene desde el sur, como lo hicimos nosotros, dobla el linares, ¿cierto? Gira por la circunvalación norte y va a enganchar inmediatamente. Los letreros le van a ir indicando Panemá Vida, Panemá Vida, Panemá Vida y Paso Pehuenche, Paso Pehuenche, para aquellos amigos que van con rumbo a Argentina. Las imágenes nos van a mostrar en un ratito más que no solamente de comida o de pan vive el hombre, porque también las actividades de este lugar son tremendamente amplias y diversas y todas para que usted las pueda disfrutar, lo más importante, en familia y en cualquier época del año. ¡Suscríbete al canal! No podíamos irnos de este lugar, ¿cierto? sin tomar uno de los servicios del Centro de Bienestar, que tiene en el spa terapias con barro, hidroterapia, terapias con masaje y otras alternativas, de vapor o calor y para ustedes con metodología y las damas podología. Bueno, que la podología hoy día es para varones y damas. Yo me voy a quedar para cerrar esta primera visita a este lugar hermoso de la región del Maule, denominado Jefán. Hotel, Spa, Telmas en Panemá Vida. ¡Perfecto! Como una alternativa, si nos vamos para Argentina, para quedarnos un par de días a hacer antesala del viaje al otro lado de la cordillera por Paso Pehuenche, o si vienen de Argentina, como alternativa, entrando a la región del Maule para tomar toda esta terapia de salud en este hermoso lugar. Yo desde aquí, feliz de hacer este trabajo para ustedes, me despido con esta primera parte de este viaje a conocer este maravilloso lugar que tiene una historia enorme, que en el próximo programa vamos a conversar insinuos con la gente que está encargada, para que nos comente sobre la historia de este lugar y sobre los alcances y las garantías que pueden tener ustedes como pasajeros al venir a disfrutar a este lugar de la región del Maule. Yo ahora me quedo en las manos de Jonathan y con la música que está sonando me voy a ir a recordar cuánto me pasé por unos jardines maravillosos que hay en este hermoso hotel en Panemá Vida. Hotel, Spa, Terma y todo lo que ustedes vieron en el día de hoy. Nos vemos en cualquier otro lugar de Chile o del sur de Mendoza. Hotel, Spa, Terma y todo lo que ustedes vieron en el día de hoy. Hotel, Spa, Terma y todo lo que ustedes vieron en el día de hoy. San Jacinto, Terma y todo lo que ustedes vieron en el día de hoy. ¡Fmotion bats! ¡Está tomado el tutor! Y aquí estamos Descendiendo amigos míos Vamos equipo Atún Eso es, a trabajar Eso es Eso es Muy bien La apreciación de esta De esta tripulación Sí, como va Muy bien, muy bien, muy bien, me han sorprendido Me han trabajado muy bien en equipo Siempre es fundamental que puedan agradecerte Y poder escuchar las instrucciones Para que pueda ser todo más relajado Como me ven a mí, ¿no? Muy bien, yo ya estoy pasando barro Me encanta Me encanta Igual es una actividad muy bonita Que te permite esto, ¿no? Discutar un hermoso paisaje En familia, con niños, con gente grande Es más que nada una experiencia inolvidable Para la gente que viene a este lugar Ahora, desde el grupo Ayun Acá ¿Qué días del año se puede venir? ¿En qué época? ¿Días del año y época? Bueno, los días más laborales O que más movimiento tiene gente turista Es en el verano A partir de agosto Hay agua en este nivel Desde este nivel Que tiene hasta diciembre Luego cambia Cambia su temperatura Y ya comienza la parte del verano Y siempre recomendamos Más que en verano, ¿no? Porque cambia el calor Es muy fuerte El agua sigue siendo local Ya no necesitamos tanto equipo Porque es una actividad Es más que nada para el agua, ¿no? Para estar en el río también En contacto con la naturaleza, ¿sí? Pero siempre recomendamos Los dos meses más fuertes del año Son diciembre, ¿no? Perfecto Para que nos puedan visitar, sí Repetimos la invitación A la gente de la provincia de Ayule De la provincia del Maule Sur Los invitamos a que vengan a conocer Esta hermosa parte de Cañón de la Tuel Lo que es Valle Grande Que tengan en cuenta Que como ya les repetí Siempre lo hacemos Para la familia Para los niños Para la gente grande Y para que no se olviden La experiencia inolvidable En un hermoso Fantástico Orientadora turística Galancén Como lo decimos siempre Trabajando para que usted disfrute En familia Los destinos que vamos descubriendo En cada rincón Del sur del mundo Hermosísimo, realmente Un placer Señor Hermoso Una aventura para todas las edades Y me van a disfrutar ¿Por acá? ¿Qué sé yo? Nada, muy lindo Y estuvo bueno Nada, bien que venir ¿Cierto? ¿Y usted? Muy bueno La que más remó La que más remó Te felicitamos Mucha fuerza, señor Espectacular experiencia Muy lindo Vengan a disfrutarlo Saludos para todos Por favor vengan a John Elum Nosotros venimos hace años Es un complejo único Para disfrutar De lo que te imaginas Muy linda experiencia Para repetirla Y mucha adrenalina Muy linda Lugar maravilloso Lugar maravilloso Un grupo hermoso Muy feliz de estar acá De disfrutar De este maravilloso Espectáculo No solo Como aventura particular De la náutica Sino también Con rodeado Todo este ambiente natural Que es maravilloso Lo recomiendo Y me lo disfruto Y nos quedamos Agradeciendo La gentileza De nuestro amigo Que nos facilitó El equipo técnico Para poder desarrollar Esta parte del trabajo En Argentina En la localidad De San Rafael Al sur De Mendoza Un aplauso Para el equipo De Mendoza De Mendoza De Mendoza